A fin de constatar en qué condiciones reciben el Centro Materno Infantil Juliester González Delgado, la nueva coordinadora administrativa de esta casa de salud, Tatiana Espinosa, acompañada del director administrativo del Patronato de Amparo Social Municipal, Andrés Falconí, y periodistas de diversos medios de comunicación, realizaron un recorrido por este espacio. Lamentablemente hemos recibido aquí el Centro Materno Infantil en unas condiciones no adecuadas porque me hubiera gustado ver que el centro crezca, no que decaiga. Lamentablemente, como ustedes pudieron visualizarlo, el tercer piso estaba inhabilitado, estaba destinado a hacer bodegas, estaba destinado con eso de las goteras a dañarse el techo, el piso, cosas que realmente son costos para los ciudadanos lojanos porque somos de nuestros impuestos los que pagan estos arreglos, los que pagan todo este tipo de adecuaciones. La coordinadora administrativa del Centro Materno Infantil señaló que en el último periodo del ingeniero Jorge Bailón, este lugar subió de categoría, de policlínico a clínica municipal, pero con la administración anterior se perdió esta categoría y hoy se denomina tan solo hospital del día tipo 2. Nosotros podemos atender pacientes hasta máximo 24 horas, nosotros podíamos atender a niños pediátricos que tenían diagnóstico de cuadros de 5 hasta 6 días, podían quedarse hospitalizados, ahorita no lo podemos hacer, lamentablemente tenemos que derivarlos y en algunos de los casos ustedes saben que existe una sobrepoblación tanto en el Seguro Social como en el IES y les toca ir a los centros particulares y muchos de los pacientes de nosotros son de escasos recursos. Tatiana Espinosa señaló que actualmente en este lugar solo se presta atención en ginecología y pediatría, limitando así otras especialidades a los usuarios. Así también solo hace dos meses se cerró el área de neonatología. Nosotros en neonatología atendíamos un paciente de cuidados críticos, dos de cuidados intermedios y dos de cuidados mínimos. Nosotros atendíamos la demanda local como de las parroquias y de los exteriores de las provincias de Saruma, de El Oro, atendíamos esa necesidad. Pero lamentablemente por indicaciones del ACCESS que es la entidad que regula los permisos de funcionamiento, nosotros ya no se, hace más de dos meses como les indico, no se puede dar la atención porque corremos el riesgo de ser suspendidos porque sin el permiso de funcionamiento no podemos dar, obviamente, el servicio. En unos tres meses, según la coordinadora administrativa del Centro Materno Infantil, tendrán un informe del presupuesto que necesitan para empezar a levantar este espacio y de esa forma ampliar los servicios de salud. Queremos reactivar todos esos servicios que antes se dieron y que ahorita queremos generar esa seguridad, esa estabilidad a los ciudadanos lojanos para que vengan aquí al Centro Materno Infantil a ser atendidos y ya no solamente en la gama de especialidades de pediatría y ginecología, sino estamos buscando convenios con el Ministerio de Salud Pública, con el IES y con medios médicos de prestigio de la localidad que vengan a dar su consulta aquí en el Centro Materno Infantil. Gracias.